¡Buenas a todos chavales! Hoy voy, os voy a decir los días del mundo como podéis ganar al señorito Rusia Lo primero que tenéis lo primero que voy a decir es una recomendación es que siempre destruid los sueños lo primero que tenéis que saber con un país fuerte es tener todo un máximo ahora si van a recorrer tengo todo un máximo, ¿vale? y mirad el de Rusia, ¿veis? esto es todo muy fuerte y dices ¿como no vas a ganar? y dices, pues era el momento que nos han dado en el país ahora yo voy a hacer esto y le voy a mandar a Rusia a un ataque de declarar la guerra y yo creo que ganará Argentina, que soy yo y como Messi ganará el mundial Messi, siempre Messi pero nos va a llegar el chico que le ha dado un poquito de ayuda contra Rusia y ahora ya he perdido a mi no me ha dado nada pero si a él le han quitado a él le han quitado una estrella y así empezamos ganando la guerra contra Rusia aún aún no sabemos si ganaremos lo que importa es conquistar a Rusia que es lo más importante que tenéis que hacer aquí porque como Rusia y Ucrania están aquí aquí, Ucrania está apoderada ahora estoy derrotando a Rusia y ya veis ahora Rusia es Argentina y como a mejorar todo esto yo os recomiendo mejorar siempre esto porque al principio os da dinero eso mucho, eso me gusta eso es lo que quiero que hagáis os recomiendo para quien no lo sepa dejad en los comentarios que increíble que va a ganar Rusia Argentina o Francia y ahora vamos a bajar esto a 30k y no olvidéis suscribiros y darle un pedazo de like para que subamos más vídeos de esto y pues chao si os haya gustado